¿Qué tal amigos? Para que te enteres con Raquel Infante, el mío, pero no de ahora, no, y que de los tiempos de playero, no, tampoco tan tarde para allá. Es Hanley Ramírez con nosotros. Hanley, bienvenido otra vez a Para que te enteres con Raquel Infante. Hablamos de ti, muchacho. Gracias, gracias. Muy orgulloso de estar aquí compartiendo contigo. Ya tenía un buen rato que no pasaba por acá. Hanley, definitivamente que regresas al béisbol otoño invernal de la República Dominicana después de una serie de cosas que han pasado en tu carrera que te alejó del béisbol de grandes ligas. ¿Actualmente en qué porcentaje te sientes? ¿Cómo estás? Filme, firme, 100% mental. ¿Te entiendes? Bien, gracias a Dios, trabajando diariamente para mejorar cositas y fortalecer el cuerpo. ¿En qué momento, Hanley, tú dices, no, 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 yo no me voy a retirar, yo tengo que regresar al béisbol. ¿Es tu mentalidad regresar al béisbol de grandes ligas? Cuando tú te despiertes en la mañana, tú debes saber si te puedes retirar o no, ¿te entiendes? Todavía creo que me quedan alguito por ahí. Y aprovechar los momentos, las oportunidades, ¿te entiendes? Estamos aquí ahora y tratar de hacer un buen papel. Te vemos fajado siempre, siempre, siempre trabajando tu físico. ¿Qué te lleva a hacer día tras día con la fortuna y la fama que tú tienes? Cualquiera se hubiese sentado en su casa, no, lo voy a coger chiling ya. ¿Qué gusanito es que te despiertes y dices, no, yo tengo que dar el 100% de mí todavía? El amor y la pasión que le tengo al juego, ¿te entiendes? Que yo juego béisbol desde los cuatro años y eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿te entiendes? Y a mí me gusta batear, me gusta el calor de la fanaticada, sentir el calor y estar en el terreno del juego. ¿Cuáles son los planes tuyos con el conjunto de los Tigres de Licea? Que se vieron un momento un poquito tambaleante, pero ha vuelto a resurgir y están en busca de mantenerse ahí dentro de esos cuatro lugares clasificatorios para los play-offs. No, seguir ganando juegos, ¿te entiendes? Los jueguitos que tenemos que ganar y eso pasa en el biblio dominicano, todo el mundo tiene sus cinco minutos de fama en la buena y en la mala, ¿te entiendes? Pero cuando llegan a ese momento malo hay que tratar de mantenerse ahí y ganar unos cuantos jueguitos hasta que uno se caliente de nuevo. ¿Hasta dónde va Janis Ramírez con el conjunto de los Tigres? Hasta el final, yo mediante, ¿te entiendes? Y ya tenemos pensado próximamente jugar a la defensa cuando ya unos días más. ¿Alguna organización se ha acercado a ti en el momento? Lo que se dice no se da, ¿te entiendes? No, pero tú dices sí, pero tú no tienes que dar nombre. No, 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 tranquila. Las sorpresas son mejor cuando salen así. ¿Al, y tu mentalidad es regresar al béisbol de Grandes Ligas o tú estás abierto a otros panoramas? Es lo que venga, pero la mentalidad mía ahora mismo es los Tigres de Licea, ¿te entiendes? Yo soy liceita y para mí es un honor, un orgullo estar aquí y representar a los Tigres de Licea. Tú has jugado por muchos años, incluso tus años mozos en Grandes Ligas también dijiste presente en la pelota Otoño Invernal de la República Dominicana. ¿Qué ha cambiado? Vemos un picheo rompiente, impresionante, de chamaquito que tú no sabes lo que te va a tirar. Eso es el único problema de aquí de esta liga, te entiendes, que tú no conoces los piches ni los picheos que tienes, pero uno tiene que adaptarse y hacer los ajustes, hacer los pequeños ajustes para la próxima vez cuando se enfrente producir. Importante para mí es preguntarle a ustedes, a esos peloteros que han durado muchos años en Grandes Ligas, ¿qué tan importante fue esos años que viniste a entregarlo todo aquí en la República Dominicana para tu desarrollo en Grandes Ligas? O sea, ¿en qué influyó la pelota Dominicana? No, tú sabes que eso ha cambiado mucho en estos tiempos, pero en esos tiempos por atrás se ha jugado por pasión y porque antes tú firmabas con el equipo que tú eras, ¿te entiendes? Y eso es lo que me inculcó a seguir jugando con la tiga Licea, porque yo soy Liceita y tuve el chance de firmar con ellos, ¿te entiendes? Pero ahora mismo ya las organizaciones están cogiendo el control de eso, si te dan permiso o no, el Bipo ha cambiado mucho. ¿Pero en qué te ayudó? En el caso tuyo que venías y jugabas pelota de invierno. Te ayudan mucho con la presión, ¿te entiendes? Con la presión y desenvolverte en los momentos que llegan ahí, esos momentos clave para el equipo, ¿te entiendes? Con la bulla, la fanaticada, eso te ayuda mucho en Grandes Ligas. Hanley, muchísimas gracias por estar compartiendo un poquito con nosotros, y un saludo a esa gran fanaticada, te vi tirando tu pasito ahí con una doña aquí en Santiago. Sí, la doña, mi amiga, mi amiga, un gran saludo con mucho amor por toda esa fanaticada de la República Dominicana completa. Saludo a tu familia, yo me río muchísimo con esos hijos tuyos, son bailarines también. Sí, 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 y tú estás fría con la señora, con mi esposa. Ustedes hablan, ella me dice, me manda los saludos que tú me das y gracias por ese amor. Siempre mío. Machuca. Nosotros vamos a... Gracias. 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 Gracias.